¿Cómo así mi hermano? ¿Entonces qué? ¿Tú me respondes con 50.000 pesos? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Cuánto es uno más uno? Merda, dos. ¿Estás viendo tú? Esa pregunta fácil. ¿Entonces qué, mi hermano? ¿En qué mundo estamos, mi hermanito? ¿En el mundo? Estamos... Porque a mí me hace la más difícil y a él la más fácil. ¿Eso sí? Uno por uno son dos. Lo digo que yo me la sé. ¿Por qué no me haces esa pregunta a mí? Uno más uno. No, no, no me metas, no. Te está haciendo la más fácil a ti, mi hermano. ¿No es el problema? Porque tú vienes de allá y estás... Hermano, ¿qué más? Buenas tardes. ¿Cómo está la vaina? Bien, gracias a Dios. Bendecido y prosperado por el Espíritu Santo, mi hermano. Y en la lucha. Joder, qué vaina buena. Hermanito, ¿cuál es tu nombre? Alfredo Alfonso Gómez Aleán. Alfredo... Sin fotocopia. Sin fotocopia. Alfredo Alfonso... Gómez Aleán sin fotocopia. Sin fotocopia. Alfredo, mira, estoy por acá por Santana, regalando a 10.000 pesos por cada pregunta. No, disculpa. ¿Y quién es este muchacho? No sé, ¿él es el vecino tuyo? No, él no es el vecino mío. Yo no lo conozco a él, mi hermano. Usted, ¿por qué? Si él me está haciendo la respuesta a mí. Voy a hacer una pregunta. Amigo, yo estaba saliendo ahora mismo y escuché que iban a hablar. Por eso, pero es que él me está haciendo la pregunta a mí, ¿por qué usted se va a meter? Bueno, amigo, en caso tal de que el señor permita que yo ingrese, estamos en televisión. No, no, es que aunque permita que él ingrese, la pregunta me la está haciendo él a mí. Y la entrevista me la está haciendo a mí, así que me hace el favor y me respeta. Pero hijo, me hace el favor. No, me respeta, me hace el favor porque la pregunta me la va a hacer a mí. Usted tiene la última palabra. Bueno, vamos aquí a medir conocimientos. ¿Te parece si me dices conocimiento con él? Yo no le doy el reconocimiento, no sé usted. No, reconocimiento no, conocimiento. O sea, te va una pregunta a ti y una pregunta a él y ahí divide. Bueno, pero adelante. Bueno, ya por 10 mil pesos. Por 10 mil pesos, listo, hermanito. El señor está como grosero. No, no, grosero no porque él me inició la pregunta a mí. Usted estaba escuchando y se inició. O sea, se vino de chismoso. ¿Por qué se lleva a la plata? No, 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 no. No, es que todo no es la plata. La pregunta es para mí y la plata es para mí. Se está regañado. Que usted necesite otra cosa. Eso, eso. Todos necesitamos. Bueno, listo. Señor Alfredo, le presento. Tú le damos tu nombre. Ando Suaceneyer. Señor Alfredo, Ando Suaceneyer, te lo presento. Mucho gusto. Y Marti. Oye, oye, cálmate, oye. No me hagas así porque la pregunta es para mí, oye. Que lo voy a dejar ensayar otra cosa. Ya van a comenzar. Si yo respondo bien, me haces. Pero no, pero no trates al señor así. Para que le estoy dando posibilidades de que se gane para la comidita y va a tratarme así. Me hace favor y me respeta, oye. Bueno, ya, cálmate. Bueno, comencemos con la primera pregunta. Señor Alfredo. ¿Cómo estás haciendo que está en la televisión? Compa, respeta que tú ya se le voy a comenzar la pregunta. Vea que le estoy diciendo que no se meta en la pregunta que me vaya a hacer porque no sé lo que pueda hacer. No, pregúntale, padre. Bueno, entonces, cálmate. Pregúntale a Einstein. No responde. Alfredo, se llama Alfredo. No responde. Bueno, ya, cálmate, Alfredo. Cálmate, cálmate, Alfredo. No responde. Cálmate, Alfredo. Él a mí no me conoce. No responde. Cálmate, cálmate, Alfredo. Alfredo, por 10 mil pesos te voy a hacer la primera pregunta. Adelante. Hermano, ¿cuántos litros de agua tiene el mar? Oiga. Vaya que le estoy diciendo que la pregunta no es para usted. Que nada más digo que estaba fácil. Bueno, ya, cálmate. Te vas a amputar. Sí, me voy a amputar porque me está haciendo la pregunta a mí. Usted tiene que esperar su tiempo. ¿Cuántos litros tiene el mar? Sí. Tiene ciento y pico mil de litros de agua. No, probablemente, exactamente. Bueno, 180 mil litros de agua. No, 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 estás equivocado. Ni los chanquitos. Ni los chanquitos. ¿Tú sabes lo que son kilometrajes de agua? Exactamente no tienes el número exacto. Porque si me pongo a darle el... Ay, no, no te pongo a darle el exacto. Bueno, vamos a ponerle 200 litros de agua. No, 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 está equivocado. Está equivocado, estamos equivocado. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Está perdiendo. Lleva una menos. Voy a hacerle una a él. Respeta mi turno. Respeta el turno del señor. Hermano, por 10 mil pesos, ¿cuál es la capital del Atlántico? No joda, pero es Barranquilla, loco. Ay, pero ¿cómo le va a...? Esa pregunta es fácil. O sea, hasta la misma la hacía y yo te la respondo. ¿Cómo tú? ¿Cómo no le haces la misma pregunta que le hiciste a mí? Yo le estoy dando el permiso de que inicie y le va a hacerle la más fácil a él. No, no, no. Usted me va a respetar, te va a respetar lo tuyo. Pero, ya, pero... Haciendo la más fácil a él. ¿Entonces? ¿En qué mundo estamos? No, no, pero es usted de la... De la vaina. No, no, yo llevo 10 mil veces. Así no es. Cálmate, cálmate. Así no es. Es más fácil no es para usted. Usted como que es un vecino. No, vecino no, yo a él no lo conozco. ¿Y usted ni que viva por aquí? No, yo a él no lo conozco. Pues él como que estaba visitando y salió porque escuchó de los 10 mil. Pero yo vivo aquí. ¿Ah, vivo aquí? Y él no vive aquí. Él vive aquí, yo vivo allá. Él no vive ahí. ¿Usted no vive ahí, hombre? Si quiere, saca un vaso de agua para ver si saca de ahí. ¿Está tomando café? Ah, café. Ah, café. Ahora el café. Bueno, señor... ¿Está ardido? Me respeta. Señor Ale, vamos por otra pregunta. Alfredo. Ah, señor Alfredo, perdón. ¿Usted es quién? Yo soy Arnold Schwarzenegger. Y este es señor Alfredo. Señor Alfredo, vamos por otra pregunta. ¿Cuál es la cédula de la mamá del ñoño? El que salía en el programa del Chavo del Locho. ¿Cuál es la célula? La cédula. Sí, la cédula. Cédula. El papel. Fíjese. Que yo no soy registraduría y por qué me hace la más difícil a mí. Señor, eso es fácil. 1-0-47-4-38-7-7-6. ¿Esa es la de quién? La de la mamá del ñoño. No, no, ese número es muy joven. Exacto, muy joven. Sí, claro. Ya, mamá, ya que para ella pregúntale. Porque a ella se le perdió y la sacó ahora mismo. A ver si quiere ganar la plata, pero esa no es, hermano. Búscala bien que esa no es. Bueno, vamos a poner 8.400.000. No, la perdiste, la perdiste, hermano. La perdiste, la perdiste. Pregúntame a mí que para él está perdido. Está perdido. Yo me llevo mi plata. Bien, Luis. Y pasó por lo que sea, lo que sea. Ah, lo que sea, lo que sea. Ve que estoy dando inicio y no quiero problemas. Vamos a esperar para ver. Bueno, estoy dando inicio y voy al final. Vamos a esperar para ver. Está problema. Calme, no, porque él está buscando. A mí me gusta responder. Bueno, listo. Cálmate. No, que le haga su daño. Ay, ya. Cálmate. No, cálmate. Al Dios no me respeto. Cálmate, coge la suave que baja, coge, son 50 barras que están jugando. Hermano, otra pregunta te voy a dar. Ese es mi tío. Tío, ¿qué? Ese es mi tío. Ese es mi tío. Ese es mi tío de él. Ese es mi tío mío. Ese no lo conoce ni a él ni por ningún momento. Usted no lo conoce a él. Oiga, pero venga, que está buscando padrino. Está buscando padrino. No, no, venga, venga, venga. Él se llama, señor. ¿Cómo se llama? Ah, la Javita. Eche, está de novio, no lo sé. Pero te voy a hacer otra pregunta, hermano. ¡Ah, vale! Deja, está buscando padrino. Si necesitamos aquí, esto es tus tres, dos, tres, dos. Es que me preguntó. Esto es tu tres. Esto está buscando ahí en padrino. Bueno, listo. ¿Cuál es la otra pregunta que quieres que te haga? A ver, depende. Ah, claro, lo que tú quieras. ¿De qué te gusta a ti? ¿Te gusta? Vamos a hablar de matemática. Dale, matemática. Bueno, matemática. ¿Cuánto es uno más uno? ¡Mierda, dos! ¿Estás viendo tú? Esa pregunta fácil. Como así que es. Entonces, ¿en qué mundo estamos, mi hermanito? En el mundo. Porque a mí me hace la más difícil y a él la más fácil. Eso sí. Uno por uno son dos. Lo digo que yo me la sé. ¿Por qué no me haces esa pregunta a mí? Uno. No, no me metas, hermano. Me le pregunto. Yo respondí eso. No te metas. Pero, no, no me metas, no. Te está haciendo la más fácil a ti, mi hermano. Pero no es el problema. Porque tú vienes de allá y te hace la más fácil a ti. Bueno, y yo vengo allá. Y a mí que me llaman. Y a mí que me llaman me hace la más difícil. Eso no es así. Esto está incorrecto. Me hace el favor. Unos son dos, hermano. Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¿qué te llamas tú, edad? Alfredo. Alfredo. No, 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 no. Alfredo, cálmate, cálmate, cálmate. Estás alterado. Te veo como... Porque él está haciendo la más fácil. Bueno, hermano, si no hay problema. ¿Qué pasa? El problema es que tú estás haciendo la más fácil. A mí mis respuestas... No hagas que te hagan a tu daño. Vuelve y te digo. Yo me voy con mi plata y me importa. Me importa y lo que sea es lo que sea. Ah, lo que sea es lo que sea. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, señor. Vamos a seguir iniciando. Vamos a iniciando. Vamos a seguir preguntando. Bueno, te voy a seguir preguntando algo. Porque es que esto te está poniendo muy caliente. Ay, pero cálmate, tú también. Televisión. Ahora que le pregunto aquí. Amigo, cálmate, cálmate. Te veo como hacer. Cálmate. A Romo, que cómo así que le va a hacer la pregunta más fácil a él, si no es. ¿Cuál es el problema? Si él salió de allá, güey, no sé de dónde, hombre. ¿Qué problema, hermano? Cálmate. ¿Qué café? ¿Qué café? ¿Qué café? ¿Cómo voy a salir de allá así, como así, hombre? No hagas que te haga tu daño, güey. Ay, cálmate, cálmate, cálmate. Yo como que voy a cortar estas vainas. No voy a preguntar las valles, pregúntalas, vállate. Bueno, hermano, otra preguntita te voy a hacer. Para que no... Vamos a cambiar el puesto. Pronto ya están las más difíciles, que están las más fáciles. Vamos a cambiar el puesto. Yo voy a quedarme aquí. ¿Cómo lo hago de pronto? Déjalo quieto, hombre. Déjalo quieto. Déjame quieto. Te estoy pidiendo porque puede suceder algo más grave. Déjalo quieto, hermano. Bueno. Te estoy diciendo que me dejes quieto. Déjalo quieto, hombre. Ay, cálmate, cálmate, cálmate. Bueno, no me conoces ni yo te conozco. Yo sí lo conozco a él. Tú a mí no me conoces. Sí, ese es el... Primera vez que te veo. Eres hijo del difunto Vicente Fernández. Dios mío, fíjate que mi papá está vivo y mi mamá está viva. Oye, él está vivo. Para que te fíjese tú. No me conoces ahí. Te quedé quieto. Así que quédate quieto. Bueno, listo, ya. El sobrino. El sobrino. El Alejandro Fernández. El Alejandro Fernández. Bueno, bueno, señor Alejandro. Alfredo. Alfredo. ¿Qué le cambio? Vamos a hacerte otra pregunta sencilla. La capital. La capital. Por última pregunta. La capital de China. La capital de China es Japón. Vamos a poner. Ahí. Lleva una. Lleva una. Bueno, entonces por 20 mil pesos lo voy a hacer uno para que él se lleve su billete. Bueno, ya dale, ya. Ya. Ya, si no, sea su billete ya tal vez porque ya hay, dale, dale. Aquí van a terminar el problema. Sí, porque lo puedo salir mal. Dale, dale. Bueno, dale, que nos matamos aquí. Bueno, cuando te matamos, tú estás gordito y flaco. Tengo más posibilidades. Bueno, ya. Bueno, tú quiero, quiero yo. Ah, sí. Vamos a hacer, dale la pregunta. Hermano, te voy a hacer una pregunta sencilla. Sencillita, sencillita. Dale la pregunta. ¿Y ahora qué se decide? Vale, te voy a preguntar. ¿Difícil? Difícil, difícil. Ya te pregunté, este, el que llegó a la... Que vas a buscar, hombre, quédate quieto. Dame la pregunta y me quiero ir. Hermano, vea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice naranjado en inglés? Orange. Ah, viste. Orange. Y ese jugo de naranja, or, 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 or. Or, 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 or. Dame mi plata. ¿Cómo se dice? Venga, mi hermano. ¿Cómo se dice? ¿Entonces qué? Tú me recuerdo con 50 mil pesos. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Me hace falta. ¿Tú saliste de ahí aquí? ¿Me pate? Me devuelve mi plata. Me devuelve mi... Mi hermano. No, no, no. ¡Cámate contigo! ¡Ey, cámate! No, no. ¡Cámate, hermano! ¡Es lo que salió de ahí! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ey, hermano! Eso es una broma. ¡Venga acá, no te vayas! ¡Ey, aguanta! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven, ven! Ven, ven, que eso es una broma, hermano. Son una broma. Espera. ¡Vamos por la suave, baby! ¡Ven, ven! ¡Vamos por la suave! ¡Eso es una... ¡Yo soy el Mazda! ¡Oh, oh, oh, oh!